Se da la partida de la novena del programa, busca la punta Linda Carito, también lo hace Betty Bob, también Lina Longlés, tres prácticamente en línea, se suma al grupo el Arlequín, por dentro ha comenzado a ganar terreno, me verás volver. Van recorriendo así los primeros 300 metros y ha quedado Betty Bob en la punta, Betty Bob un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Arlequín, en el tercer puesto por dentro me verás volver, en el cuarto lugar Nina Longlés, en el quinto puesto es Lava, en el sexto lugar marcha La Traviata, luego ha quedado Linda Carito. A continuación ganando terreno por el medio, se aprecia a Monte Alto, muy cerca viene ubicándose Catonela, van ingresando así al poste de los últimos 700 y hay Perea en la delantera, el Arlequín por fuera y a su costado Betty Bob, encima marcha tercera Nina Longlés, en el cuarto lugar es Lava, en el quinto puesto pasando por el lado de afuera Catonela. Van ingresando de esta manera a la recta final, apareció el Arlequín en la punta, segunda es Lava, encima Monte Alto, muy cerca lo hace Nina Longlés, también Catonela, faltan 250, Monte Alto entró a dominar, Monte Alto por el medio con ligera ventaja, último 100, Monte Alto adelante, es Lava en el segundo lugar, Monte Alto primero, llega a la meta, segunda es Lava, tercera Garland, Cuarta es Lava en el segundo lugar, luego Catonela, más atrás Aigan Yorn, Anfilio, a continuación Mañéz, gana la novena carrera del programa el número 7, Monte Alto, con Rocío Nieves Gavidia.